En las instalaciones de la propiedad Pantanal perteneciente al grupo Mónica en la zona este, Interagro y BAP realizaron la entrega técnica de la primera máquina para el tratamiento profesional de semillas, como parte de un servicio integral e innovación tecnológica constante que ofrece para los productores que buscan buenos rendimientos en sus cultivos. Esto es expresado así por Silvia Sulzer, encargada de agroquímicos y productos de este grupo empresarial. La verdad que para nosotros es un gran avance, estamos muy agradecidos con Interagro BAP por la entrega de esta máquina, es un salto muy grande que hemos dado dentro de la tecnología que nosotros estamos acostumbrados a hacer, nos ha ayudado bastante, va a ser la segunda campaña, la primera campaña ya la hicimos con la máquina, los resultados son fantásticos, nos ha ayudado bastante, agradecemos a Interagro BAP sobre todo por este soporte técnico que nos han dado siempre y por la entrega de esta nueva tecnología que solo va a beneficiarnos a nosotros los agricultores. La muestra en marcha de esta primera tratadora de semillas significa un gran salto tecnológico para la agricultura nacional, ya que se complementa con importantes fungicidas de BAP reconocidos en el mercado por su calidad como son Acronis y Acronis Top. Sobre el aporte de esta tecnología se refirió así el vicepresidente de Interagro, Eduardo Nostas. Nos sentimos realmente muy complacidos en entregar esta primera máquina de tratamiento profesional de semillas para la empresa Mónica, una empresa que es realmente un referente en la zona y uno de los mayores productores, sino el mayor productor de soya en Bolivia. Entonces para nosotros es un gran placer, es parte de los servicios que nosotros damos y que ojalá podamos seguir replicando esto en otras empresas y otros agricultores. Juan Mario Rojo, representante comercial de BAF en Bolivia, manifestó que una de las premisas es transmitir las nuevas tecnologías y para el 2019 se tendrán otras máquinas disponibles para empresas y agricultores que así lo requieran. Es una alegría arrancar con la primera máquina puesta en marcha en Bolivia, con un grupo tan importante como es el Grupo Mónica. Estamos colocando, creemos que es el pilar fundamental para el éxito de una buena cosecha, que es básicamente poder tratar la semilla con la que vamos a arrancar el éxito de nuestros cultivos. Bueno, BASF Bolivia y BASF a nivel LACE, que es Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, tenemos pleno conocimiento que ser un parcero ideal para el tratamiento de la semilla como arranque del cultivo es de gran importancia, por eso no solo proveemos tecnología en nuestros productos como ser Volt, Acronis y Acronis Top para tratamiento, sino que queremos también acompañar esto con un sistema integral con plantas de tratamiento de semilla. Presente en este evento estuvo Juan Cruz Cuellas, coordinador del equipo de semillas de BAPA Argentina, cuyas operaciones se extienden a Uruguay, Paraguay y Bolivia. Él comentó acerca de la instalación de máquinas similares en todos los países ya mencionados. Es una planta que lo que hace es lograr un tratamiento uniforme de la semilla y junto con otros componentes que también traen la receta en la cual se aplica sobre la semilla, genera una adición de los ingredientes activos que se le aplican sobre la misma. Es la última tecnología en lo que es tratamientos de semilla y eso está acompañado también por la calidad de los productos que se le aplican, la calidad de los productos de BAPA. Sobre estos productos, el entrevistado Acotoque, Interagro y BAPA vienen trabajando con el activo Volt RZ, un inoculante premium, incluido en productos como Acronis y Acronis Top. El producto premium que hoy BAPA está comercializando por medio de la gente de Interagro es el Volt RZ. Volt es un inoculante premium con alta concentración, de una concentración de bacterias de 1 por 10 a la 10 y a ultra baja dosis, lo cual eso determina y queda de manifiesto la eficiencia de las bacterias del inoculante Volt, el inoculante de BAPA, frente a los inoculantes del mercado. Ecorrural, Ecorrural, Ecorrural.